Una fuga de agua en la calle 31 de la colonia Emiliano Zapata ocasiona el escurrimiento del drenaje, luego de la pavimentación en la avenida. Antes de Otis hubo una lluvia de dos días y se vino toda esa tierra a la alcantarilla. Con el paso del huracán Otis, la situación empeoró, afectando el hogar de la señora Leonor Soberanis. El cuartito que tengo aquí, pues que será un mes, porque en lo que estuvimos descubriendo el tubo. Un tubo muy adentro, muy a fondo, de concreto de los viejos, que no sabía yo que esa conexión estaba. Y entonces ese tubo es el que estaba desviando el agua a mi terreno. Asegura que ella y un grupo de vecinos realizaron ya la denuncia a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco sin obtener una respuesta positiva. El olor es desagradable y la presencia de mosquitos es notoria. Temen a que se presente en casos de dengue o alguna enfermedad gastrointestinal. Con imágenes de Ignacio Pérez para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.